¿Qué es una bruja? ¿En qué se diferencian de las Puelas Magis? Mientras que las Puelas Magis nacen de anhelos positivos en forma de deseos, las brujas nacen de anhelos negativos en forma de maldiciones. Las Puelas Magis transmiten esperanza allí donde las brujas transmiten desesperación. Y para colmo de males, los seres humanos normales no pueden verlas. La duda y la sospecha, la rabia y el odio. Ellas plantan las semillas de la catástrofe en este mundo. Si son tan peligrosas... ¿Cómo es que nadie ha oído hablar de ellas? Eso es porque las brujas se ocultan tras barreras y jamás se muestran a la gente. ¡Un contrato conmigo y conviértete en una Puela Magi! Quiero convertirme en Puela Magi. Es una decisión. Ahora que habéis sido elegidas por Kyubei, podéis hacer realidad cualquier deseo. Pero hacerlo puede conduciros a la muerte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué complicado! Si te rindes, será el fin. Pero tú puedes cambiar el destino. Esta destrucción inevitable. Este sufrimiento. Tú puedes cambiarlo todo. Por eso te ha sido concedido este poder. ¡Honno da! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!